Hay una situación muy peculiar que está sucediendo en la Iglesia Católica y es una situación que nos llama a que tomemos cartas en el asunto y observemos esta realidad, porque ni siquiera la podemos llamar como John, si no es una realidad comprobable El Papa Francisco tiene sus aliados, sus preferidos en la Iglesia Católica Ese es un hecho Y bueno, no es malo que él tenga sus afinidades Ciertos grupos de cardenales o obispos o sacerdotes No es malo, en sí eso no es malo Porque cada quien tiene sus gustos y bueno, compaginas con mucha gente y con otra no El problema es cuando los amigos del Papa Francisco Con los que él siente más precio, más cercanía Son los que están promoviendo esta Pues, esta élite del arco iris Esta, este grupo del multicolor, ¿no? En la Iglesia Católica Son los que abiertamente Dicen herejías, hablan herejías Que pudiésemos fácil concluir o decir claramente Que son amigos del Papa Y gozan de poder en la Iglesia Pero definitivamente no son amigos de Cristo Y esto lo vamos a explicar a continuación Y esto va a parar de ver Y esto va a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede resistir en la Iglesia Católica, mucho menos se puede restaurar. Ya se ha visto, ya se ha visto en la historia de la Iglesia, si el pueblo no resiste, no hubiese resistido, no tuviéramos la Iglesia que tenemos hasta el día de hoy, que estamos en una prueba de fuego, por así decirlo. Vamos a pasar a rezar las oraciones que hacemos todos los días, pidiendo a Dios sabiduría, para que este programa dé frutos según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles, se enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la Tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. 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 Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínano. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedictus frutus ventris tui yesus, Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et nora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, se en nuestro amparo contra las perversidades y las hechanzas del demonio, reprímale Dios, suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que arruinan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder ser diferente, el tener opiniones distintas, que duda cabe, no nos contrapone, sino al contrario nos une. El día de hoy, entendemos que el romano pontífice del Papa Francisco, como igual otros papas, pudiesen tener amistades distintas, afinidades con ciertos grupos, identificarse con ciertas formas de ver el cristianismo y el catolicismo, y es identificarse de cómo llevar el evangelio con ciertas personas. Eso está bien, eso se puede entender, perfectamente se puede entender, claro, también lo podemos comprender. Pero resulta inquietante, inquietante, ver cómo el mismo Papa Francisco, de las personas que se rodea, que promueve, son los que están promoviendo el movimiento multicolor del arco iris en la iglesia católica. Son los que, de alguna u otra manera, quieren enaltecer a Sodoma y a Gomorra dentro de la iglesia católica. Y sobre todo, impulsar sus prácticas, su similitud, o su reencarnamiento, o su resurgir de Sodoma y Gomorra en la iglesia católica. Eso es también una realidad, y allí que la hacemos. He escuchado testimonios de católicos que me han dicho a mí, nada más el día de hoy, me lo han dejado muy claro. Tú alzas la voz en contra de estos movimientos multicolor, ¿verdad? Sin embargo, el Papa Francisco y sus allegados los apoyan. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a ir en contra de la doctrina del Papa? Con mucho cariño, yo le dije a esa persona, es que nosotros no seguimos la doctrina del Papa. Nosotros seguimos la doctrina de Cristo. Pero es que es el Papa y sus amigos, sí es el Papa y sus amigos, pero no es Dios. El mensaje fue dado muy claro por Dios. Cualquier persona que se atreva a desobedecerlo, sea el Papa o sea quien sea, tiene que resistir. No porque sea el Papa, tiene facultad para eso. Y bueno, aumentando ese número de testimonios y de reproches, y de argumentos con los cuales quieren justificar el pecado, estamos obligados a hablar. Querido hermano en Cristo, tú no hablas, van a hablar las piedras. Porque por eso estamos en la iglesia como estamos, por no hablar. La iglesia debe serle fiel a Cristo, no a ti, no al Papa, no a mis caprichos. Porque si hablamos a nivel individual, personal, todos tenemos errores, debilidades. Habrá personas que son más débiles en lo carnal. Habrá personas que son más débiles en lo ambicioso, en lo espiritual. Sin embargo, todos tenemos debilidades que ir fortaleciendo en nuestro ejercicio, en nuestra vida espiritual. No está. Sin embargo, esto que estamos tratando no tiene nada que ver con lo personal, sino con la misma doctrina de Cristo que es la que está siendo atacada. Los amigos del Papa profesan herejías. Hablan terriblemente en contra de la iglesia. Por lo tanto, podemos deducir que no son amigos de Cristo. Vamos a mostrarte el primero. Totalmente vamos a ponerte dos ejemplos. Un sacerdote y un cardenal. Vamos a hacer referencia al mes que está celebrando el día en la iglesia católica. El mes del sagrado corazón. El mes de Corpus Christi, que es este mes de junio. Pues los modernistas en la iglesia ocultan el mes del sagrado corazón. Ocultan el mes del Corpus Christi y ponen el mes del orgullo. Celebrar el pecado, la lujuria y el orgullo. La soberbia y la lujuria. Vamos a citar este señor que es muy conocido por todos ustedes. Es ni más ni menos que es este. El jesuita James Martin, predilecto del Papa Francisco. Salió a decir en este mes cosas tremendas. Más de las que ha dicho. El Papa Francisco, bueno, salió a decir, fíjense lo que dice. El apóstol, así se hace llamar él y lo han designado. El apóstol del pecado, apóstol del infierno, James Martin, ha escrito un nuevo artículo para medios de comunicación donde defiende que el católico pueda celebrar el mes del orgullo. Mientras la iglesia trata de centrar su atención en este mes de junio en la devoción a Corpus Christi o al sagrado corazón de Jesús. Este señor sacerdote jesuita prefiere poner en el foco de atención el mes del orgullo y de la lujuria. Para las personas religiosas, este mes también es un recordatorio de que las personas que viven en pecado son hijos amados de Dios. El mes del orgullo les recuerda a los católicos que deben tratar a las personas que cometen el pecado y que se empeñan a vivir en el pecado sexual con el respeto de la compasión y la sensibilidad que ellos merecen. El mismo catecismo de la iglesia católica ha ordenado la compasión y la ternura que ha enseñado el Papa Francisco y el amor y la misericordia que Jesús mostró a todas las personas, especialmente aquellos en las en las en los márgenes durante su ministerio público. Así lo escribe el jesuita en este artículo. James Martin también afirma que es especialmente importante que la iglesia celebre el mes del orgullo, ya que gran parte del rechazo que enfrentan las personas que cometen esos pecados ha sido motivado por el cristianismo. A manos de muchas personas que creen que enseñan el cristianismo. Las iglesias también han sido lugar donde las personas que cometen este tipo de pecados se han sentido rechazadas y no bienvenidas como resultado de las palabras y acciones no solo de algunos obispos y pastores, sino también de líderes laicos, católicos y fieles. Por lo tanto, es importante que las iglesias celebren el mes del orgullo y le recuerden a nuestros amigos del arco iris, de esta élite del arco iris, élite multicolor, que son bienvenidos en lo que después de todo también son iglesia. Así argumenta el jesuita también este prelado asegura que para las personas del multicolor, el orgullo no se trata de vanidad, sino de dignidad humana y defiende que celebrar este mes del orgullo y el mes del cerrado corazón son iguales. El sacerdote estadounidense también concluyó su artículo diciendo que tal vez la mejor manera de pensar, de pensar en este mes del orgullo, es imaginar lo que le dirían ustedes a un joven que finalmente se armó de valor para decirle que es miembro de la élite multicolor. Según este jesuita James Martin, lo que todo 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 católico debe de hacer es decir lo siguiente, sabes que Dios te creó, sabes que Dios te ama y sabes que Dios quiere que seas quien es quien eres. Entonces probablemente dirías, estoy muy orgulloso de ti por decir esto y bienvenido a la iglesia católica. Ahí están las enseñanzas que según este jesuita, heréticas por supuesto, promueve dentro de la iglesia católica. Vamos a hablar de esto porque ese es el pecado, él está promoviendo el pecado, ese es abiertamente el pecado. De hecho la iglesia católica ha sido muy compaciente con esas personas y las ha confirmado en su pecado, en su gran mayoría, porque ellos siguen en eso. No se les ha dicho, ten cuidado, ten cuidado mi hermano, ten mucho cuidado con ese pecado, al igual que todos. El problema es que en otros pecados se refrende, por ejemplo la soberbia, la envidia, la ira, pero aquí no. Todos los que cometen ese tipo de pecados que Dios los prohíbe, la iglesia dice, hay que tratarlos con mucha suavidad. Yo no creo que en el infierno se trate con suavidad a personas que cometen pecado. O que las personas que vayan al infierno van a ser tratados con ternura por los demonios una vez que lleguen a ese lugar, como nos enseña la iglesia católica. Si no, Cristo. Se les está circulando todo. Dios quiere que seas así. Dios te ama, sí. Dios te salvará, sí. San Agustín decía, el que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Pero según Jace Martin, sí te va a salvar. ¿Cuál es la verdadera respuesta católica? La verdadera respuesta católica es la siguiente, mis queridos hermanos. Como lo enseña, según el cura que ves en pantalla, Jace Martin, al principio, las personas que tienen ese tipo de prácticas han de ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de desacreditación, injuria. ¿Cómo lo dice el punto 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica? En cambio, este jesuita se equivoca en pedir que los católicos aplaudamos lo que la iglesia no puede aplaudir y sobre todo la práctica del pecado. En estos debates de brecha gorda es necesario diferenciar bien entre la tendencia al pecado, que no es pecado, sino es una tendencia, y el acto, que sí es pecado, es un acto desordenado, por tanto, es pecado mortal. Jace Martin hace una generalización y colectivización de las personas que tienen esas prácticas. Una cosa es que tengan tendencias y otra cosa es que lo practiquen. Y para Jace Martin todo es igual, y eso no lo puede permitir la iglesia. Dice también este jesuita que si una persona te dice que es practicante de estos pecados, tú le tienes que decir que Dios quiere que practiques estos pecados. Y eso no es cierto. Del mismo modo que siguiendo esa argumentación habría que validar y aplaudir cualquier decisión que tome una persona, ya sea en cuanto a su orientación sexual, en cuanto a la edad, en cuanto al color de piel, porque si lo ha decidido y por tanto así lo quiere Dios, bueno, pues hay que aplaudirle todo lo que pueda hacer. Y eso es terrible. Esto no nos llega a un lado absurdo y oscuro en la iglesia católica. O sea, porque imagínese usted, ahorita estamos hablando a nivel de la orientación sexual, bueno, de la sexualidad, ¿no? Pero si algún día hablamos de cualquier pecado, ¿no? Cualquier pecado, porque si Dios te quiere así, ¿qué tiene que ser soberbio? ¿Qué tiene que ser orgulloso? ¿Qué tiene que ser mentiroso? ¿Qué tiene que ser idólatra? ¿Qué tiene que ser brujo? ¿Qué tiene que ser cualquier vicio que tengas con alguna droga? ¿Cualquier profesión que tú te dediques, incluso aunque sea ilícita? ¿Qué tiene? Entonces, ¿dónde radica lo ilícito y dónde radica lo ilícito? ¿Dónde está el bien y dónde quedó el mal? Estamos hablando nada más de ese acto sexual, pero ¿qué pasa con los adúlteros? ¿Qué pasa con los chicos que no se quieren casar, los que viven en un niño libre? ¿Qué pasa con todo eso? Si ya no es necesario, si Dios te quiere así, si Dios no te exige nada, y al contrario, te va a aplaudir porque tú eres valiente y te atreves a hablar, ¿Qué va a pasar en el día en que ya ha salido en la televisión y en las redes sociales de personas que quieren encajarse con un animal o con un árbol? Ya han salido personas a decir que se sienten animales, que se sienten niños, niñas, que se sienten perritos, que se sienten árboles, es que es una total distorsión completa de lo que dice este Jace Martin. Lo cito, amigo del Papa Francisco, porque le ha escrito muchas cartas, audiencias privadas con él, ha impulsado su trabajo, porque el mismo Papa de boca del Papa Francisco ha salido a la palabra de que él sí trabaja, él sí construye puentes, él es un ejemplo a seguir. Ahora, hay otro que tienes aquí en tu pantalla, voy a poner en tu pantalla, ya, quitamos aquí a Jace Martin y aquí tenemos a este otro cardenal. Es también americano. Y fíjese bien lo que es este cardenal, porque nos ha dejado perplejos también este cardenal, que ocupa un puesto importantísimo en el mismo Vaticano por el Papa Francisco. Un puesto, te lo vuelvo a repetir, bastante, bastante importante en la jerarquía de la Iglesia Católica. Este cardenal... ¡Ay, Dios! Bueno, este cardenal es... de los que... ahorita lo vas a conocer, déjame mejor para no... Aquí lo vas a... lo vas a ver, ¿no? Se llama Kevin Ferrell. Este es uno de los predilectos del Papa Francisco en América. El pasado... el pasado dos de este mes, junio, el general Kevin Ferrell fue nombrado presidente del tribunal de... del tribunal de casacio. Así se llama en la Iglesia Católica, ¿no? De casación del Vaticano. Se convertirá así como, por así decirlo, en un prelado con más cargos de peso en la cura romana. Una anomalía especialmente en la jerarquía norteamericana en este pontificado. Como ya lo sabemos todos ustedes, y el que estudia un poquito esto, el Papa Francisco no siente ninguna especial simpatía por los Estados Unidos. Algo que ha manifestado en sus gestos a lo largo de su no muy corto pontificado. Pero hay excepciones. Por ejemplo, a poco de iniciar su mandato y con el acercamiento a China en mente, el Santo Padre sacó de su forzado retiro al cardenal Teodoro McCurrick. ¿Quién es Teodoro McCurrick? Usted lo sabe, ya lo conoce. Aquí le muestro la imagen. Él habla por sí solo. Este cardenal Teodoro McCurrick, que es discretamente sancionado, que fue discretamente sancionado por Benedicto XVI para llevar a cabo conversaciones informales con Pekín, que podemos decir que este fue el culpable del acuerdo secreto entre China y el Vaticano. Precisamente la escuadrería de McCurrick y los obispos norteamericanos, que el infame cardenal ayudó a conseguir el solideo púrpura, es Kevin Ferrell. O sea, la escuela de este cardenal que cometió miles de abusos en Estados Unidos es este. Que este sí está en la Iglesia Católica al día de hoy. Kevin Ferrell. Un hombre, al parecer, muy poco observador, ya que a pesar de vivir durante años en la misma residencia que el cardenal Teodoro, su protector, entonces arzobispo de Washington jamás pudo sospechar que el cardenal Teodoro, obispo de Washington, pudiera dedicarse a tomarse libertades sexuales con jovencitos en Estados Unidos. Esta falta de atención congénita que también lo llevó a cabo cuando vivía cerca del fundador de los legionarios de Cristo, Marcel Maciel sin notar absolutamente nada raro en la conducta de este depredador que es el líder de los legionarios de Cristo. No impidió en absoluto una carrera exitosa en el camino de la Iglesia Católica, por ahora, con el nombramiento de presidente del tribunal de Casasión, un cargo que aún siempre por obra del Francisco, al del cardenal, prefecto del Dicacerio para los Laicos, la Familia y la Vida, es como camarlengo y supervisor de las decisiones financieras del mismo Vaticano. Es quizás significativo que su último nombramiento se ha producido al iniciarse el mes del orgullo, teniendo en cuenta que Ferrelli ha tenido un abundante gesto con este, con simpatía hacia la élite multicolor, tuvo la ferregrina idea, por ejemplo, de invitar al Encuentro Mundial de las Familias celebrado, por ejemplo, en Dublín, al mediático jesuita James Martin, que es autodesignado apóstol de los lobbies, quien en esa ocasión, en ese encuentro de todas las familias que se llevó a cabo por este cardenal, el jesuita que tú ves en pantalla el controvertido James Martin, llegó a decir las peores de las cosas. Este jesuita llegó a decir delante de todo este cardenal que ves, llegó a decir que la iglesia debería pedir un perdón a este colectivo que es identificado por que es por los sufrimientos del yugo de la iglesia católica. Ahí están los dos amigos del Papa Francisco. James Martin en el encuentro de las familias llegó a decir que la iglesia católica debe pedir perdón a todos los de los lobbies por reprenderle su pecado. Fíjate la gravedad de las cosas que están haciendo y diciendo en los medios. La iglesia católica según este jesuita tiene que pedir perdón por hablar de los mandamientos, por no apoyar el pecado, por enseñar los mandamientos, no por nicaraz. y los dos, tanto el cardenal como el James Martin son amigos del Papa. Este cardenal fue creación de este delincuente de cuello blanco de la iglesia católica. y este nunca miró nada, nunca supo nada, estuvo con dos delincuentes, con este y con Marcial Marciel de los legendarios de Cristo. Nunca supo nada. Qué discreto. Y ahora es como tipo camarlengo en el Vaticano. Suben de puesto. Suben totalmente de puesto. Y están diciendo y enseñando que la iglesia católica debe pedir perdón por los pecados, por reprender, por no solapar el pecado. Estos son datos reales, no inventados, no son razonamientos ni conjeturas, ni son hablar mío. Aquí las preguntas surgen al inicio del tema las hice. ¿Por qué el Papa Francisco, amigos, son los que están promoviendo esto impunemente? ¿Tus amigos son los promotores de esto? Es raro mirar ello, esto es raro mirarlo, es raro, una mente muy limpia puede decir qué está pasando, mínimo. El Papa no se dará cuenta que es la respuesta más absurda con los solapa. lo solapa por qué, no pone orden de qué se trata esto. Parece horrible ver cómo ese tipo de prelados en la iglesia crecen y crecen y tocan los puntos claves de poder en la iglesia católica. personas como Gasquin secretario de Benedicto decimos esto se han expulsado se han corrido del Vaticano con una mano atrás y otra adelante que era cargos y quiera desempeñar una función simplemente desechados me hace difícil de creer esto pero así son las cosas porque sólo Dios lo sabe pero es raro el Papa Francisco se rodee sea afín amigo o sean sus preferidos o no sé cómo llamarle los que promuevan todo lo que Dios no quiere entonces podemos llegar a la conclusión de que son amigos del Papa pero de ninguna manera son amigos de Cristo ¿por qué? porque no hacen su voluntad porque no llevan su mensaje porque no proclaman su Evangelio porque no son fieles a su sana doctrina porque no hacen la voluntad del Padre molesta quien le moleste claro y fuerte pero se tiene que escuchar contra ár plotting y para nos Hashem pandemia c vamos shocked 孩 eso